No me imagino mi vida sin Verónica, no puedo. Cállate a mi virgencita. El hombre con el que estás se llama Botel. Cualquier movimiento en falso, me desquito con ese imbécil. Estoy harta de mi tío, Jorge. Lo siento, Tito. Me voy a tener que deshacer de ti. Este viernes...